Música Sábado de la sección de la nueva sección ¿Sabías qué? Vamos a comenzar, el día de hoy vamos a hablar acerca de la película de los Cazafantasmas Vamos a viajar hasta por allá los años de 1982, 83, más o menos ¿Y sabías qué? ¿Sabías que el título original de esta película de los Cazafantasmas? Pues no iba a ser el cual te estoy mencionando, sino que iba a ser Ghost Smashers Y obviamente el cambio a Ghostbusters ocurrió después de que los derechos del nombre Fueron negociados con una antigua serie de televisión infantil del mismo nombre ¿Cómo la ven? El papel de Peter Beckman, otra curiosidad, interpretado por Bill Murray Originalmente iba a ser para John Belushi Sin embargo, tras la muerte de Belushi en 1982, el papel fue ofrecido a Murray ¿Cómo la ven? Otro detalle es que muchas de las líneas más icónicas de Bill Murray fueron improvisadas, es decir, no estaban en un libreto El famoso logo de Not Gosh fue diseñado por Michael Gross, el director de arte de la película ¿Quién se inspiró o quién se basó en señales de tráfico de no o de prohibido? El edificio en el que vive Dana Barrett, interpretada por Sigourney Weaver, es un lugar real en Manhattan Conocido como el Edificio Shander Para la película se añadió digitalmente una gran parte superior para hacerlo más siniestro Otro detalle es que el diseño del fantasma verde pegajoso o Slimmer Fue inspirado en el personaje de John Belushi en Animal House Se concibió como un homenaje al actor fallecido Para la escena climática en la que el hombre de Malvavisco explota Se usaron 22 kilos de crema de afeitar Para simular la maldición del Malvavisco derritiéndose La canción principal de la película de Gosh Buster de Ray Parker Jr. fue todo un éxito instantáneo Y se convirtió, para que ustedes lo recuerden, en un icono cultural Como bien sabemos, la canción alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 ¡Wow! Esto tenía nociones porque de niño recuerdo que súper súper pegajosa la canción Ahora, Gosh Buster no solo fue un éxito de taquilla Sino que fue toda una moda En la taquilla recaudó más de 295 millones de dólares en todo el mundo Sino que también se convirtió en una franquicia Con secuelas, una serie animada, videojuegos, cómics y juguetes Y yo tuve varios juguetes de los cazafantasmas Y recuerdo que un primo mío hasta tenía la trampa para cazar los fantasmas Tenía las pistolas, todo el kit completo, recuerdo Y yo tenía hasta un proyector que simulaba fantasmas en la pared Me acuerdo, muy avanzado para su época Los juguetes eran muy, muy, muy entretenidos, muy creativos Tenían cosas muy distintas que no había en la época ¿Y ustedes qué opinan de los cazafantasmas? ¿Sabían estas curiosidades? Por favor, denme sus comentarios Déjenme sus opiniones Suscríbanse al canal, por favor Denme algunos views Denme vistas, por favor Se los agradecería bastante Y estamos al pendiente Vamos a ver el otro sábado De qué otro tema hablamos Nos vemos Bye, bye, bye Bye